Eso es Juan y su violín mágico improvisado aquí. Oh, madre, tengo una gran amor a ella por tu brazo. Pero, ¿cuál es una gallina y un gallito atravesado? Ahí dice, por mi hijita también tengo esta mirada. Pero, ¿cuál es una gallina y un gallito atravesado? No, 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 no. No, 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 no a sus amigos. Música 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 Música